Es un aceite madre y cuando entra en gotato con agua se convierte en jabón. Explícame por qué yo no entiendo. Esto es fin de mundo. Esto es fin de mundo. Por supuesto que se los voy a mostrar. Yo porque ya me quita el maquillaje, lo único que no quita es la máscara. Vea esto, vea el producto. Es un aceite. La musa se coloca el aceite. Pero a medida que lo vas dando, el aceite se convierte en jabón. No puedo. Yo sí no puedo. No puedo, marica. Se convirtió en jabón. ¡En jabón! Cuando ustedes preguntan, ¿ahí está la musu? Ella está en un manicomio. ¿Por qué? Probando productos de esquique. Marica, cállate. Incluso hasta el PR. Y ellos que me jalaron bola y se ven que son. Probemos un aceite normal. Esto es un aceite normal. Usted se lo coloca. Y para que emulsú, o sea, existe el proceso de... O sea, como que emulsione. Le tienes que colocar agüita y él se convierte un poquito en blanco. Este es el aceite normal. Esto es un aceite. Le colocas el agua. Se convierte en blanco. Pero es como... Como un agua clara. Pero jamás un jabón. ¡Oh! ¿Qué es esto, vale? Yo no estoy acostumbrada a este tipo de tecnología. Tú no me puedes mandar así un producto sin prepararme. No me mandaron pa' un pleto. ¡No! ¡Yo qué loca! ¡Yo qué loca, marica! Menos mal que grabé en alta definición mi primera vez utilizándolo. Ahorita estoy... O sea, mientras estoy grabando este audio, estoy en Amazon para darle toda la información posible sobre este producto. Realmente tengo que hablar con la marca y tengo que averiguar muchísimo más. Esto me lo mandó la marca. Se llama Primera Store y yo de verdad ni lo quería probar, chama, lo que es la cuestión... Como es la vida. Y básicamente cuesta 25 dólares y es un producto. O sea, es como dos en uno. Pero o sea, de verdad, de verdad. Lo único que si te voy a hacer 100% honesta, la máscara como tal, no la... O sea, sí la quita, pero no, no, no completamente, no completamente. Y es una tecnología que básicamente lo que hace es que te remueve por completamente el maquillaje. Porque es un aceite y se convierte en un jabón. Aparte de eso, está formulado para que incremente un 48% la hidratación de la piel. Aparte que también quita todos los residuos químicos de lo que son los protectores solares químicos. Tendría que pedir, porque aquí en Amazon no me sale la lista de los ingredientes. Pero dice que quita los puntos negros un 32% y también todo lo que sería el sucio de nuestra piel un 91.5%. Vuelvo y repito, voy a seguir averiguando muchísimo más sobre este producto. Yo quedé totalmente impresionada. Y bueno, espero que disfruten el video. Si se van, esta vez sí tienen que ir a mi biografía. Y donde está el link en mi biografía, donde dice los productos que utilizo en mi video, está en mi Amazon Storefront. Vayan a mi perfil, le van a dar click al link. Y creo que es el primer link o el segundo link. Ahí es donde tienen que ir para que puedan comprarlo. Bye.